La verdad es que estoy muy muy contento, es algo que había pensado hace muchos años y ahora lo estoy viviendo. Y es una sensación muy bonita para mí y yo sé que me voy a entregar y a dar lo mejor de mí porque ahora me siento muy bien y sobre todo me siento como, no sé, no me siento extraño. Yo creo que soy parte de una estructura donde ahora sé que es ser un ciclista profesional, buena participación. Luego pues como objetivos grandes, un objetivo que quiero realizar conjuntamente con el equipo es hacer el Giro de Italia y repetir en el Tour de Francia. Ese es un objetivo que me lo he querido proponer este año en sí y sobre todo pues que han tenido tres años, no he tenido la oportunidad de conocer el Tour de Francia y creo que es la hora ya de poder hacerlo. Y creo que estoy con el mejor equipo para iniciar. Es una alegría muy grande el haber triunfado ya y pues sobre todo eso es lo que me hace que vuelva. Que creo que ahora tengo un poco más de madurez, tanto deportiva y psicológica, entonces para mí va a ser una ventaja extra para mí porque sé cómo es el Giro. Yo he podido estar ahí durante dos años y este último año pues ha sido uno de diez, ¿no? Espero poder volver a repetir la misma gesta este año y me voy a preparar pues para lograr. Que este logro no ha sido insignificativo para mi país, ha sido uno de los logros más importantes en toda la historia del Ecuador. Entonces sí, pues sí que mi país ha cambiado mucho mi vida, soy una persona más influente. Pero también pues son cambios, ¿no? Que estoy aprendiendo cada día, cada día vez más y sobre todo son cambios positivos que me sirven mucho para seguir desarrollando el deporte que hago. A Sebastián le conozco desde que teníamos dieciséis años y pues mira, coincidencia en la vida, nos encontramos otra vez. Porque cuando tenemos veintiséis años, diez años más tarde, bueno, ¿no? Son cosas importantes, son lazos de amistad, son de años y bueno, bueno, sí, pues he hablado también con Frumi, con Tomás. Y eso es algo, bueno, para mí también, ¿no? Puedo aprender mucho de estas personas que llevan años ya siendo profesionales pues sí, más de Frumi, ¿no? Que yo desde antes le veía a él como un referente y del cual he aprendido muchas cosas, ¿no? Y ahora pues que lo tengo acá en el equipo pues me gustaría, ¿no? Seguir pues fortaleciendo eso, una amistad y sobre todo pues, bueno, en busca del objetivo que tenemos como equipo ahora. Bueno, Juan Jonathan, yo lo conozco desde que, no sé, tenía siete años. Entonces para mí pues hemos compartido muchas cosas y ahora pues estamos acá, ¿no? Para mí que la verdad me ayuda mucho, ¿no? Ahora para mí es muy difícil el inglés y él me está tratando de ayudar en esto y para mí pues es mucho, ¿no? Lo hemos platicado pero pues nada, para mí pues sobre todo volver a Colombia es algo bueno, ¿no? Ya he estado en anteriores ocasiones y pues no, esta vez yo creo que es una ocasión perfecta porque Egan es el campeón del Tour y yo soy el campeón del lleno, ¿no? Y luego volvemos a, no sé, yo creo que con nuestra mejor versión a un Tour Colombo. Además pues tenemos una amistad muy buena, igual nos conocemos desde hace mucho y sobre todo que nada, estar conviviendo aquí competitivamente y sabemos que de todos pues que casi somos vecinos es algo, es un lazo especial, ¿no?